¡Eco, que frío! Bueno, vamos a continuar con la parte 3 de Toad y Toadete. Fase 11 desplegando por las alturas. Ya nos va quedando menos. Vamos a ver esto cómo va. ¡Ah, qué chulo, ¿no? Vale, aquí hay algo seguro. Monedas. Se supone que tengo que volver. Porque si tengo que volver no me da tiempo. ¿Tendré que usar los dos? ¿Puede ser? Si le doy a los dos botones, ¿qué sale? Por otro lado. Ah, vale, vale, vale. Sí, pues sí, la tengo. Tengo que darle a los dos botones, sí. Y esto de aquí arriba. Este es el diamante. Bueno, el segundo. ¡Eco, que. ¡Vamos! Recorre, 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 vamos a terminar la fase. ¿Por qué hay una moneda ahí? ¿Habrá un champiñón dorado por aquí? Pues no. Solo monedas. ¿Y el desafío secundario? ¿Cuál es el objetivo? ¿Conseguir 45 monedas? Pues ni me he fijado de cuántas monedas he cogido, la verdad. Bueno, vamos a la fase 12, el palacio de los bloques roca. Bueno, como veis tengo dos diamantes ya cogidos y he estado viendo cómo coger el tercero. Pero no le encuentro la forma, así que lo dejaré para más para delante. Lo he tenido que cortar los intentos anteriores porque eran unos cuantos y no quería aburriros. Así que lo he cortado y esperemos que estas sean las buenas. OSE, lo heietas. Gracias por ver el video. Ah, puede que así, ¿no? Ah, no, ¿cómo? Ah, sí, 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 sí. Ya sé cómo. Ya creo que sé, bueno. O puedo saber cómo. Vamos a ver. Si es como se me ha ocurrido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si así... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, que no sé cómo es. Ay, mierda. Que me he liado. Venga, así podemos tener ya los tres primeros bajados. Venga, venga, a ver cómo es el tercer diamante. Venga, me gustaría cogerlo y hacer la misión ya directamente. Sin tener que repetirla. Venga, 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 venga. A ver, esto no. Ah, verdad, que fácil. Y yo no lo conseguía ver. Eso es. Qué bien, ahora, venga, venga, venga. Vámonos. Coño, corre, corre, corre. No. Joder, por mirar al puto gamepad. Lo bien que iba. No, no quiero ayudar. Venga, vámonos. ¿Qué se ve tan pequeño en el gamepad? Esta no. No. Ahora, ahora, ahora sí. Perfecto. Vamos todas, vamos todas. Eso es. Joder, ya lo podía haber hecho así a la primera. Mueve el bloque más de diez veces, pues. ¿Y no lo he conseguido? Pues lo he tenido que mover once. Vamos a pillar monedas. Ahora tocaba dupli o pico. Pico, creo. Venga, venga, corre. Mierda, ¿por dónde se baja? Ah, por aquí. Mierda, 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 que tarde lo he visto. Ah, si toco en el gamepad, también cojo la moneda de los bloques. Bueno, pues vamos a hacer la última fase del vídeo. El escondrijo de los chicois. Ah, no, no es el último vídeo. No es la última fase. La fase catorce. Quedaría en dos. La catorce y la quince. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Una planta? Bueno, de momento. Muy bien. Muy, 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 muy bien. ¿Esto se encenderá seguro? Exactamente. ¿Esto qué es? ¿Una puerta? No, no lo paré. Qué pena, que no se pueda coger eso y disparar fuego. No, 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 no. ¡Suscríbete! Me queda un toque, que me queda un toque, que no te la puedes juzgar Ahora sí Vámonos Vámonos, que esto ya está hecho, niño, que ya está hecho Vámonos Vámonos Ahí está Venga, solo nos queda una fase más Pasariñas vestidas Vale, de los shiguis Pequeño consejo Pulsa ahí para encender, apagarte un tema Y me lo dices ahora O sea, ya lo sabía, pero... Me lo voy a decir ahora, que me queda nada y menos del juego Uh, el tobogán de neón Última fase de este vídeo Toma ya, es un pinball Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Fuego Vamos allá Qué malo Qué malo De 1 Que guay esta fase, ¿no? Esta fase hay que dedicarle tiempo, si lo quiere comer todo. Ya que estamos, vamos a intentar cogerlo todo. Y matar a todos los bichos también, por supuesto. Eso es. Vamos a dejarnos caer por el mismo boquete de nuevo. Vamos a ver cómo se coge. Ah, vale, vale. Por el hueco del medio. De acuerdo. Vamos a tirarnos por el hueco del medio. Bueno, no. Antes quiero... ¿Dónde está la estrella? Puede que salga una vez que pulsa todos los botones. ¿Están aquí en medio los pulsadores? Sí. Seguramente va a abrir la verja que hay en medio. Pues nada. Vamos a pulsar... ¿Botones? Joder, otra vez le he hecho exactamente lo mismo. El objetivo secundario cual será. ¿Matar a todos los enemigos? Puede ser. Bueno, lo de abajo no se puede notar. Me queda una hormiguita. Eso es. Uno más. Venga. Un botón más. Y listo. Ahí está. Sí, señor. Vale. Pues esto ha sido todo en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.